Están empezando la batalla Están empezando la batalla Están empezando la batalla Están empezando la batalla Nos dimos cuenta Están empezando la batalla Nos dimos cuenta Están empezando la batalla Están empezando la batalla Están empezando la batalla No aguantamos nada No aguantamos nada Están empezando la batalla Están empezando la batalla